Hoy me afeité todo especialmente para ir a darnos la segunda pichicata. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas. Bueno, este video va a ser un poquito más corto. En esta mañana de lunes nos vamos a ir a dar nuestra segunda dosis de la vacuna Pfizer. Vamos a ver cómo nos va. Hay muchos que ya nos han dicho, ojo, porque la segunda dosis suele ser la que te quiebre, digamos. Así que vamos a ver qué onda. Río sigue manejando. Hola. ¿Qué es el próximo stop? Ah, ok. El próximo stop, allá. Nos adelantaron la dosis porque la segunda nos la tenían que dar el 26 de agosto, pero nos adelantaron para hoy 19 de julio. Estamos muy lindos, uno de Rocio dentro de Celeste. Sí. Muy nena, nene. Mismo lugar que la otra vez. ¿Idéntico? ¿El mismo? Con mucha menos gente, claro. Sí, hay re poca gente. ¿Debería ser porque es lunes? Escripción. La segunda dosis, 26 de agosto de 2021. Puede ser que lo adelanten. No, no creo. Hola, Matina. Hola, Matina. Hola, Matina. ¿Qué es el mal, 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 mal? Estamos en primera. La madre. Aux. Gracias, bye, bye, buena jornada. Bueno, no nos dejaron filmar como la primera vez por el secreto profesional, pero bueno, nos dimos ya la segunda dosis, ya está todo. Acá está el comprobante. Un poquito doblado. Sí, un poquito doblado. De Medina, a ver el comprobante. Es como el diploma cuando uno se recibe, ¿viste? Acá están las dos dosis, ahí te dice la fecha, la partida, la nada. Sí, bueno, yo podía tapar lo que no se pueda mostrar, como el nombre de los médicos, el ID de uno y todo eso. Así que bueno, ahora esperemos no tener efectos secundarios. Nos dijeron que podíamos llegar a tener un poco de cansancio y demás. Encima, Nadia se tiene que ir a un curso, una capacitación del sindicato de televisión y de cine que es de RCP. Vamos a ver si no me hacen a mí de RCP. Si no la quedás ahí. Así que bueno, segunda dosis, fue un video cortito, pero bueno, queríamos mostrarles. No pudimos entrar a filmar, pero lo que sí pueden hacer es suscribirse porque es gratis. Y nos reayudan. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.